Buenas tardes, amigas, amigos. María Teresa, bienvenida a Pamplona, bienvenida a Navarra. Estamos en una campaña electoral, una campaña electoral para unas elecciones europeas, unas elecciones importantes, por más que haya quien tenga un verdadero interés en no darle la relevancia que tienen. Porque Europa es importante. Europa es más importante de lo que pueda parecer a primera vista. Tenemos que rememorar la historia para no volver a cometer errores del pasado. Europa significó paz, ha significado libertad, ha significado derechos de las personas. Y es como una planta que tenemos que regarla, tenemos que cuidarla, porque si no, se secará y perecerá. Y la mejor forma de que esa planta siga creciendo, dando buenos frutos, en definitiva, generando bienestar para los ciudadanos, es participar cuando toca el momento. Y ahora es el momento, ahora es el momento de la participación. Yo os animo no que votéis o que solo votéis, que también, sino lo que os pido es ayuda y colaboración para convencer a la gente de la importancia de estas elecciones. Porque Europa, o en Europa, mejor dicho, se toman decisiones que nos afectan de manera inmediata y de manera diaria. ¿Las hipotecas? ¿Dónde se toman las decisiones de los tipos de interés? En Europa. Y vaya que si nos afecta a todos, ¿verdad? Vaya que si nos afecta a todos. Las materias de seguridad, en buena medida. Las materias de bienestar. Por tanto, no veamos Europa con la lejanía que algunos pretenden que la veamos porque no creen en ella y, sencillamente, no creen porque creen en otro modelo. En otro modelo que ya vimos a dónde nos llevó. En unas alianzas que, sencillamente, ya vimos a dónde nos llevaron. Y estas elecciones a ese partido, que se llama Partido Popular, le importan poco. Porque no están hablando del objeto de estas elecciones. Están hablando de otras cosas. El otro día, Mayor Oreja, vino aquí. Ayer. No, ayer vino Rajoy. Es que, como son tan parecidos, a veces hasta nos equivocamos. La semana pasada, la semana pasada. Y concedió una entrevista. Y es que tienen el rostro muy duro. No se cortan absolutamente nada. Dicen, no, en estas elecciones hay que votar para castigar a Zapatero. Dijo él. Está escrito. Yo no me lo estoy inventando. ¿Esto es lo que se le está proponiendo a la ciudadanía? ¿Este es el mensaje de futuro? ¿Este es el mensaje constructivo que tiene el Partido Popular? Pues bien, ¿sabes lo que tenemos que hacer nosotros? Votar para construir. Porque la gente lo que quiere es gente constructiva, gente positiva, gente que dé esperanza. No, gente que moviliza el voto para castigar, para perseguir y para pasar facturas de no sé qué cosas. De no sé qué cosas, porque sencillamente las facturas que tienen que pasar, que miren a su espalda, que miren entre ellos, porque entre ellos se las tienen que pasar si son unos taures y se engañan unos a otros. En estas elecciones, lo ha dicho el candidato, vamos a confrontar dos modelos. El modelo liberal conservador y el modelo progresista, el modelo socialista. ¿Os acordáis de esa palabra que ellos decían, autoría intelectual? Bueno, pues la actual situación económica tiene una autoría intelectual, que se llama el neoliberalismo, que se llaman las políticas neocons, que han sido lideradas aquí, en España, por el Partido Popular, y hay que decirlo alto y claro. Estos que decían, más mercado, menos Estado. Estos que decían, la mano invisible que regula el mercado. No hace falta regulación. ¿Para qué más regulación? Claro, ellos, ¿sabéis por qué no querían regulación? Porque unos se estaban poniendo las botas, mientras otros, los trabajadores, se estaban poniendo el casco. Y los del casco, los trabajadores, no son los culpables, claro que no, pero sí son los paganos. Cuando vemos en nuestros círculos familiares o amistosos ver a personas en el desempleo, ¿estos son los culpables? ¿Estos son? ¿Estos son? ¿O estos en todo caso son personas, compañeros, ciudadanos, que lo que merecen es solidaridad? ¿Que lo que merecen es apoyo? ¿Que lo que merecen, en definitiva, es que sientan el calor y el apoyo del socialismo, desde el gobierno, desde el partido y desde cada uno de los militantes? Entonces, es fundamental, pero el Partido Popular, el autor intelectual de esta crisis, es quien nos va a dar las soluciones a esta crisis. Son cobardes, porque no se atreven a decir cuál es su recetario. Son muy cobardes. Lo llaman reformas estructurales. Que lo digan bien claro lo que son las reformas estructurales. Las reformas estructurales son, sencillamente, recortes sociales. Son recortes sociales. Lo que pasa es que no son valientes para decirlo. No son valientes porque saben que el conjunto de los españoles y de las españolas están radicalmente en contra de los recortes sociales. Porque reconocen el estado de bienestar. Y porque quieren seguir teniendo este estado de bienestar. Yo les pido al Partido Popular que sea sincero. Que sea valiente y que digan lo que piensan. Que sean transparentes. Frente a ese modelo, tenemos el modelo progresista. El modelo socialista. Donde en el eje de todo están las personas. Nosotros no creemos que las personas deban estar al servicio del mercado. O que los sistemas, o que las personas estén al servicio de los sistemas. Sino que los sistemas tienen que estar al servicio de las personas. Por tanto, preconizamos la igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades que se garantiza, sin ninguna duda, en buena medida, con las políticas sociales. Porque para tener libertad es necesario, antes, tener igualdad. Y la igualdad se garantiza partiendo todos de la misma posición de salida. La derecha no quiere eso. La derecha quiere más brecha social. La derecha quiere más diferencias entre unos y otros. Claro, porque ellos siempre, tradicionalmente, están muy bien posicionados. Pues bien, pues nosotros no. Nosotros creemos en todos los ciudadanos. Y defendemos los intereses de todos los ciudadanos. Especialmente de los que tienen más dificultades. Y hablaba de igualdad. De igualdad también entre hombres y mujeres. Por sus hechos les conoceréis. El gobierno de España ha legislado y ejecutado. Políticas que garantizan la igualdad entre hombres y mujeres. Por contra del Partido Popular en Europa, lo que ha hecho ha sido sistemáticamente votar en contra de todas aquellas iniciativas que pretendían garantizar ese logro. Yo por eso quiero hacer un llamamiento a las mujeres. Este es el partido que les garantiza que van a tener igualdad. Que les garantiza que van a poder desarrollarse autónomamente. Porque va a haber una legislación y hay un partido que les ayuda y que cree en esto. Porque esto no solo se dice. Esto se practica en el día a día y se demuestra. Gracias.